y seguimos en Espolí compartiendo entrevistas, invitados pero tengo alguien muy especial una linda mujer de Miami Kari Muñiz que viene es una experta en finanza educadora enseña a como podemos ahorrar desde muy pequeño así que está haciendo una obra maravillosa porque está enseñando a los chiquitos y a los padres a poder manejar mejor el dinero bienvenida Kari, ¿cómo estás aquí OBM Radio? Muchísimas gracias Nina por tenerme aquí, gracias a OBM Radio por tenernos acá otro año más y por todos los éxitos que están sucediendo en estos momentos, así que los felicito pues sí Nina, como estabas hablando lo que yo hago es enseñar a los padres precisamente en lo que es la finanza pero los niños también es una parte muy importante y es una de las partes que yo hago pero como le digo si los educamos los niños yo diría que de como 10 años ya ellos empiezan a entender hasta mucho menos antes pero esa es la edad que más me gusta a mí porque yo lo hago divertido ellos utilizan lo que es la matemática la multiplicación, la división y empiezan a tener más entendimiento de los gastos que existen en la casa de todo lo que tienen los padres que proveerle a ellos y que no estén pidiendo más de lo que ellos necesitan que simplemente busquen lo que sea necesario no más de eso que lindo porque definitivamente la educación financiera cuando vamos adultos nos salva de muchísimas cosas y creo que es algo importante algo novedoso que estás haciendo porque no se ve mucho esa educación financiera en los niños y en los padres y que consejo le daría ahora que están empezando año que planes tienes que proyectos tienes con esta parte financiera para llevar bueno en estos momentos lo que estoy haciendo estoy yendo al colegio y tengo precisamente un grupo de niños y le vamos a hacer muchísimos proyectos a esos niños estoy fascinada con todo lo que estamos haciendo pero a la vez que tenemos que empezar con los niños pues tenemos que empezar con los papás también para que todo vaya funcionando y vaya subiendo todo a la misma vez y haces también asesorías individuales en la familia o con niños si hago la educación financiera para familia puede ser también para empresarios todo lo que tiene que ser con lo que es de seguro inversiones todo lo que la persona necesita un presupuesto que es lo más importante porque si la persona tiene un presupuesto pues todas las cosas van a funcionar muchísimo mejor entonces la idea es de aprender a todo las tarjetas todo eso muchas personas no saben cómo manejar las finanzas no saben lo que es los préstamos muchas cosas que existen allá afuera y por desconocimiento muchas veces me encuentro con personas que dicen estoy rentando porque no tienes casa bueno no sé no sé los pasos a seguir hay muchas cosas que la persona debe hacer y es fácil a mí no me gustaban los números y sin embargo es algo que hago que me fascina porque veo la diferencia entre dónde estaba la persona y dónde puede llegar no y se te nota la pasión que tienes el compromiso y cuando encontramos personas así importante porque quieren sembrar desde muy pequeño y eso es importante y ahora un aconsejo a los padres que tú les digas bueno hay que empezar esa parte financiera porque los padres a veces dejan eso como a un lado ¿no? ¿qué le dirías a un padre si te está escuchando de lo que es educarse financieramente? mire hay que empezar temprano un ejemplo desde ahora si empezamos ya para las navidades y nos preparamos pues todo saldría muchísimo mejor lo otro es de que bueno me pueden contactar y así pueden saber exactamente cómo serían los pasos a seguir para que la persona pueda salir adelante hay muchas veces que le digo las personas tienen planes un ejemplo en el trabajo y no saben cómo hacerlo hay muchas cosas que existen pero desconocemos el Interna Revenue tiene planes para nosotros nosotros desconocemos ya si eres un dueño de negocio si eres empresario por tu cuenta propia y puede ser cualquier persona puede ser hasta un realtor una persona que sea que vende casa cualquier persona así pues puede tener provecho de todo lo que existe en estos momentos y no sabemos bueno Kari yo te agradezco mucho que hayas venido a OVM Radio a Edicardos este tiempo y a darnos esta posibilidad esta alternativa tú sabes que eres bienvenida a la casa a OVM Radio eres de la familia y las puertas están abiertas siempre para ti para que tú vengas a traer esto tan importante a lo otro que quería decirles era que si necesitan de ayuda pues bueno se pueden reunir ya sea en pareja que es muy lindo lo he hecho en pareja y los dos van creciendo a la misma vez o lo pueden hacer solamente mujeres que es súper impresionante porque nosotros de todos tenemos que saber de todo eso también y no nos queremos quedar atrás pues todo eso son cursos también y seminarios que puede la persona también tomar si es por grupo o por individual cualquiera de esos muy bien y dónde te pueden conseguir Kari mi número es el 305-331-8615 305-331-8615 Kari Muñiz y tienes Facebook también Kari Instagram sí Kari sabe que Instagram lo tengo tan reciente que de verdad que creo que bueno busquenla Kari Muñiz ahí la van a encontrar y la van a encontrar en YouTube también bueno mi amor pues muchas gracias por venir y dedicarnos a este tiempo tan bonita y muchas bendiciones gracias bendiciones gracias